Lo nuevo de la banda Y así nos va a los amigos Sigue la banda y la noche de la serie Seguí bailando El Loco Genera El Foto de los Álamos 50 Iguales General Bustos Suena Muevito Al Pacito No quiero sentir tu cuerpo Continto el mío Porque mi alma ya tiene tiempo Siendo frío Si tú no quieres me estás acercando Junto conmigo me estás haciendo Poquito a poco que te estoy sintiendo Es que bonito me estoy organizando Para un concito Te iré queriendo poco a poquito Si lo quieres tú Enténtalo No me dejes sin tu amor Inténtalo Si lo quieres tú Enténtalo No me dejes sin tu amor Inténtalo No me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor Guaynalo mami Hola gato Amiguitos 54 Que no me guste Con los confundidos Es el rojo Gato 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 Quiero sentir tu cuerpo Continto el mío Porque mi alma ya tiene tiempo Siendo frío Si tú lo quieres Vete acercando Junto conmigo Poquito a poco Muy despacito Que estoy sintiendo Es que bonito Vete unirizando Pariconcito Te iré queriendo Poco a poco Inténtalo Si lo quieres tú Inténtalo Sentir tu cuerpo Ardiendo Sobre Mi piel Te prende Enciende Sentir Tu aliento Te mato Todo Mi ser Quiero sentirte un cuerpo Continto el mío Porque mi alma ya tiene tiempo Siendo frío Si tú lo quieres Vete acercando Junto conmigo Poquito a poco Muy despaciente Que estoy sintiendo Que vanitas Marcionizando Pariconcito Te iré queriendo Poco a poquito Inténtalo Si lo quieres tú Inténtalo Vete de norte a sur Inténtalo Inténtalo No me dejes Se lo quieres tú No me dejes sin tu amor Inténtalo Si lo quieres tú Inténtalo Vete de norte a sur Inténtalo No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me hace sentir tu aliento Quemando todo mi ser Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me hace sentir tu aliento Quemando todo mi ser ¡Baila! ¡Tarta y Cairo! Los cheboras de San Pedro al fondo Antes que llore tanto a los hombros Mira Inténtalo